No emita su resultado al 100%, no habrá un pronunciamiento oficial de Fuerza Popular y de la lideresa Keiko Fujimori. Por la tranquilidad de todos los peruanos y del país, tenemos que evidenciar y conocer cuál ha sido el resultado final. La OMP dará el resultado de las actas que está efectivamente contabilizando y luego el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que resolver una serie de actas observadas, 352 actas en la mañana que anunció el propio jefe de la OMP, que obviamente hay un bolsón importante, y ante un margen tan estrecho de 39 mil votos que nos separan entre uno y otro partido político, obviamente lo que se tiene que hacer es respetar y respetar hasta el último voto de la voluntad del pueblo peruano. ¿Ustedes van a seguir con su visión de la reconciliación? En caso de que Pedro Pablo Kuchinsky sea el ganador, ¿ustedes van a seguir con el mensaje de reconciliación? ¿Van a trabajar en conjunto? A ver, en primer lugar, hemos anunciado que el resultado, cualquiera que fuera Fuerza Popular, va a respetarlo. En segundo lugar, el país está por encima de discordancias entre una campaña política, entre ambos candidatos o los grupos de los candidatos. Así que pierdan ustedes cuidado, que para nosotros primero está el Perú. Muchísimas gracias, muy amables. Bien Ricardo, muchas gracias.